Empezamos con Staros en su primera forma, o podríamos decir su forma base, que fue la que vimos durante casi toda la serie. Aquí este era el más fuerte de los mandamientos, estando solamente por debajo de Celdris, su nivel oficial era de 60.000 unidades de poder. Por otro lado, Escanor en su primera forma tendría únicamente el poder de un humano adulto, y con este poder no sería capaz de hacerle nada a Starosa, acá solamente tendría 15 unidades. Después tenemos la siguiente fase de Escanor, esa forma que despertó al ver a Merlin en una ilusión ocasionada por Gauter, aquí alcanzaría por un breve periodo de tiempo las 28.000 unidades aproximadamente, aunque si enfrentara a Starosa con este nivel, no sería capaz de derrotarlo. Pero al ascender a su forma de día, ya tendría un combate mucho más parejo, acá Escanor sube hasta las 55.000 unidades aproximadamente, y aunque vimos que tuvieron un combate muy equilibrado, Escanor lograría derrotar a Starosa, utilizando el Sol Cruel. En ese momento su poder subiría considerablemente superando a Starosa, me atrevo a decir que en ese breve periodo de tiempo, Escanor mínimo debió alcanzar las 75.000 unidades de poder. Ahora vamos con la siguiente forma de Starosa, y es la que acaba de adquirir recientemente en el anime tras absorber el mandamiento de Galant, este al consumir ese mandamiento aumentaría su poder hasta las 88.000 unidades de poder, acá así podría hacerle frente a Escanor aún con su aumento de energía. Aunque Escanor aún está muy lejos de llegar a su límite, y este accedería a su siguiente forma que es la de Día Aumentado, en la que es capaz de llegar a las 114.000 unidades de poder. Con esta forma fue capaz de resistir algunos ataques de Meliodas modo asalto, pero si lo comparamos con Starosa que solo tiene 88.000 en su segunda forma, Escanor sería capaz de vencerlo sin mucha dificultad. Starosa no podría hacerle frente a Escanor aún después de haber absorbido el mandamiento de Galant, por lo que no le quedaría otra opción que absorber el mandamiento de la retinencia de Monspeed, llegando así a las 141.000 unidades de poder. Acá estaría el mismo nivel que Meliodas modo asalto, y el resultado sería el mismo que vimos en el anime, Starosa derrotando Escanor. Después vamos con una de las transformaciones más fuertes del anime, y me refiero al modo el único de Escanor. Este alcanzaría un nivel exorbitante al mediodía, convirtiéndose en la encarnación del poder. Y aunque aún hay muchas dudas sobre el nivel oficial de esta forma, yo le colocaría 400.000 unidades, tomando en cuenta que a partir de este momento, su poder aumenta conforme pase cada segundo del mediodía. Conforme Escanor lo vea necesario, aumentaría su poder según la situación, para así no acortar más su vida. Ahora vamos con la siguiente forma de Starosa, y estoy hablando cuando este se transforma en el ángel de la muerte. Esto ocurriría una vez que absorbe el mandamiento de Derriere, y su poder aumentaría hasta las 200.000 unidades aproximadamente. Aunque aún así Starosa no tendría ninguna posibilidad ante el modo el único, y es muy probable que si tuviera un enfrentamiento, este sería derrotado fácilmente. Después de que Starosa perdiera los mandamientos y recuperara la memoria, este regresaría a su forma original, que es la del arcángel Mael. Aunque aún no hay cifras oficiales para este personaje, es imposible que sea más fuerte que Ludociel, sin su gracia Sunshine. Y analizándolo más a fondo, Mael sin su gracia, debería rondar las 150.000 unidades de poder. Pero cuando le colocamos la magia del Sunshine, es posible que llegue hasta las 300.000 unidades. Y antes de que pienses que estoy exagerando, con este nivel solamente superaría a Ludociel por 80.000 unidades. Al igual como Ludociel, supera a Sariel y Tamiel por cerca de las 100.000 unidades. Por lo que no suena tan descabellado, pero fuera de todos estos datos, Mael seguiría sin ser rival para Escanor. Ahora te preguntarás, ¿Mael es más débil que Escanor? Pues en mi opinión Mael debería alcanzar un poder similar al que alcanza Escanor al mediodía. Mucha gente en mis antiguos videos, me han dicho que Mael no alcanza ese nivel. Pero si te pones a pensar, ¿Cuál sería el motivo por el que Mael no puede alcanzar Tehuan y Escanor si? Y la única respuesta que me han dado, es que Mael no quiso ir a pelear con el Rey Demonio. Siendo su único argumento, aunque ahora yo daré mi opinión al respecto. Tal vez no lo podríamos llamar el modo Tehuan, pero al mediodía Mael, es muy posible que alcance un nivel tan alto como el de Escanor. Me atrevo a decir que sería capaz de llegar hasta las 550 mil unidades, y con esto superaría el Tehuan de Escanor, pero me refiero al Tehuan en su nivel más bajo. Aunque con este nivel Mael, sigue siendo inferior al Rey Demonio, siendo la respuesta más lógica a la cual no quiso ir a pelear contra este. Además de que Mael tiene un mejor arsenal de ataques mágicos, por lo que no sería de mucha ayuda contra el Rey Demonio. Pero ahora vamos con el ultimante Tehuan, y Escanor al tener su modo el único, tiene 400 mil unidades al empezar el mediodía como he mencionado antes. Pero esta vez Escanor estaba resignado a que sería la última vez que usaría esta técnica, por lo que no tendría razones para contenerse. Aumentando el poder de Tehuan hasta los límites de su cuerpo, y me refiero hasta las 700 mil unidades de poder. Con este nivel le haría frente al Rey Demonio, y justo cuando el minuto estaba terminando, Escanor seguiría aumentando su nivel. Esto debido a que ahora estaba consumiendo su propia energía vital. Escanor acá posiblemente alcanzó las 900 mil unidades de poder antes de que su cuerpo se desvaneciera, pero es muy posible que pudiera haber llegado a ser más fuerte. Y por último te preguntarás, ¿Mael sería capaz de ser más fuerte que Escanor? Y la respuesta es muy obvia, Mael sería capaz de superar los límites de Tehuan sin mucho esfuerzo. Aunque posiblemente tendría que arriesgar su propia vida para alcanzar más poder tal y como vimos que lo hizo Escanor. Y como muchos vimos que acababa de ser liberado de la ilusión de Gouter, por obvias razones no iba a arriesgar su vida tan pronto. Aunque fuera de eso Mael suele evitar enfrentamientos peligrosos como lo vimos en el pasado contra Meliodas. No sabemos si por cobarde o por estrategia, pero aún así al ser una bestia en ataques mágicos, posiblemente él sabía de las habilidades del Rey Demonio y que sus técnicas no serían de mucha ayuda contra él. Ya que si no lo sabías, el Rey Demonio es inmune a ataques mágicos y esto debido a su habilidad de inversión. Esta pudo ser otra de las razones por las que este se negaría a pelear. Pero si en determinado caso Mael usara Tehuan en su máximo nivel, obviamente alcanzaría niveles más altos que Escanor debido a que su cuerpo es más resistente. Aunque a muchos no nos agrade esa idea, es la respuesta más lógica que encuentro. Igual puedes dejar tu opinión en los comentarios. Y por ahora esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, hasta la próxima.